Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Noticias Siglo TV Como cada año se permitió el acceso a los familiares de las víctimas quienes llegaron con arreglos florales para colocarlos junto a la reja donde se ofreció la homilía. Aproximadamente un centenar de personas asistieron al noveno memorial de pasta de conchos. Previamente se inició con un rosario y el pase de lista de los 65 mineros fallecidos. La Eucaristía fue oficiada por un representante, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, quien les comunicó un mensaje del Papa Francisco y a través del cual les pide luchar contra la globalización de la indiferencia. En la Ciudad de México, trabajadores mineros realizaron una marcha por paseo de la reforma para conmemorar y demandar el rescate de los restos de 63 de 65 mineros. Cargaron 65 féretros con una cruz blanca en la superficie, donde criticaron la irresponsabilidad, corrupción e impunidad de empresarios y autoridades, después señalan que esto continúa generando accidentes en minas del país. Recortan el 25% del presupuesto para prevención del delito en Coahuila. Coahuila sufrió un recorte de recursos de alrededor del 25% del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el 2015. Sergio Cisbélez Alvarado, director estatal de Prevención del Delito, informó que será la semana entrante cuando se detallen los lineamientos sobre las acciones a seguir para la aplicación del nuevo presupuesto. Destaca que trabajarán de manera coordinada con los municipios para ponerse de acuerdo con las obras y programas, para realizar una evaluación de las acciones que podrían acortarse y que tengan un menor impacto social. El PRONAPRED financia obras de infraestructura de rescate social en beneficio de jóvenes, madres de familia y niños que pertenecen a grupos vulnerables. El año pasado, Coahuila recibió recursos por 87 millones de pesos con nueve polígonos de alta inseguridad delineados por la Secretaría de Gobernación. Este año, se habían autorizado 104 millones de pesos para atender un total de 10 polígonos. En Torreón, con recursos del PRONAPRED, actualmente se financia la segunda etapa del Parque Ecológico Línea Verde, que abarca 18 colonias del suroriente de la ciudad, la recolonización de la Colonia Nuevo México y obras de rescate del Cerro de la Cruz, también en una segunda etapa. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de Coahuila avaló la iniciativa del gobernador Rubén Moreira para desaparecer la Secretaría de Turismo y transferir sus funciones a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que en lo sucesivo se llamará Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo. También la Jefatura de Oficina dejará de operar y su trabajo se pasará a la Secretaría Técnica y de Planación. Asimismo, se robustece la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, la cual amplía sus facultades para asesorar y apoyar a los 38 municipios. El dictamen fue aprobado por los 23 de 25 diputados presentes sin oposición ni discusión alguna y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. El Ejército ha sido indispensable para retomar la seguridad en Coahuila, así lo asegura el gobernador. En el marco del 102 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, el gobernador del Estado Rubén Moreira Valdés destacó el esfuerzo, valor y sacrificio de los militares y aseguró que con su apoyo, hoy Coahuila, La Laguna y Torreón gozan de un clima mucho más amigable para la convivencia, la llegada de nuevas inversiones y el mejoramiento de la competitividad, donde el Ejército se ha convertido en factor indispensable en la lucha por retomar la seguridad y la tranquilidad social. A través de usted, señor General, le agradezco a toda la tropa, a todo el Ejército que está acá en Coahuila. Pero también le pido que haya llegado al señor Secretario de la Defensa Nacional nuestro agradecimiento por cumplir las órdenes que ha dado el señor Presidente de la República de coordinarse con las entidades federativas y con nosotros en lo particular. En el evento desarrollado en las instalaciones del 33 Batallón de Infantería de la onceava región militar, Moreira acompañó al comandante Gerardo Uribe Toledo Cisbaja en la ceremonia en la que estuvieron los alcaldes de la comarca lagunera, empresarios, académicos y otros miembros de la sociedad civil. Fueron invitados además el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, el presidente de la Junta de Gobierno, José María Frausto Siller, y el secretario de Gobierno, Víctor Zamora. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Caichiña dice que sigue en pie la oferta que le hizo a Chato. Luego de haberlo dirigido por espacio de dos años en Santos Laguna, este viernes Pedro Caichiña y Juan Pablo Chato Rodríguez se verán las caras en el Estadio Corona. Al estratega de los guerreros se le cuestionó por la presencia del ahora jugador de los rojinegros del Atlas, donde ahondó en la oferta que se le planteó al otro ahora subcapitán de los albiverdes a partir de este 2015. El portugués catalogó al Chato como una persona que combina la condición humana con la futbolística. Caichiña dijo que la invitación para Rodríguez sigue en pie, la posibilidad de que trabaje en Santos Laguna en el cuerpo técnico, para poder ayudarlo en este escenario. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.